Sabes que yo Liberas Que mi amor no marchita, se rejuvenece Liberas No hay que abrochen ni rencores, ni censuras Liberas Hazte caso a la razón y no defraudes Liberas Que lo mío es más que amor Has desbordado el corazón y ante el dolor se crece Que espera, que espera y no llega Es tu amor que esperando estoy Espera, que espera y no llega Es tu amor que esperando estoy Espera, que espera y no llega Estoy aquí, justo en el lugar de siempre Un libro abierto en mi corazón Donde han ido una ilusión que no perece Vuelve y juega de nuevo, me enamoré Yo que había jurado que jamás lo haría Hoy todo está jugado, no renunciaré Que decida la suerte y tú la vida mía Liberas Que mi amor no marchita, se rejuvenece Liberas No hay reproche, ni rencores, ni censuras Liberas Hazle caso a la razón y no defraudes Liberas Que lo mío es más que amor Has desbordado el corazón y ante el dolor se crece Que espera, que espera y no llega Es tu amor que esperando estoy Espera, que espera y no llega Es tu amor que esperando estoy Espera, que espera y no llega Y no llega Y yo sigo esperando, esperando tu amor Y yo sigo esperando tu calor Para sentirme un poquitico mejor Y no llega Y yo sigo esperando, esperando tu amor Te esperaré Sé que me quieres Toca mi puerta que aquí tú me tienes Te sigo esperando, mi amor Y como es Mi corazón Te espera y no llega Sigue intacto Te espera y no llega Solo da un chance pa' probarlo Te espera y no llega Sigo esperando, le truco Te necesito conmigo Te espera y no llega Porque tú eres mi abrigo Te espera y no llega Es necesario de rodillas que lo pido Sigo esperando, le truco Te espera y no llega Sabes que yo no puedo ni debo Contrariarme con el corazón Contrariarme con el corazón Y aunque quiera renunciar a ti no puedo Música 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 Gracias por ver el video.